No juegues con mis emociones Ni provoques que me enamore Porque eres peligroso para mis sentimientos Porque lo que yo siento por ti amor Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Lo que yo tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven, ven Es otra cosa Lo que yo tengo es amor, ven pa' aquí, ven, ven, ven Es otra cosa Permíteme preguntar por tus intenciones No quiero que me hagas volar si no correspondes Porque yo he visto como es que te pones Luego que lo tienes, pues si lo repones Ya me casé del mal de amores Solo quiero tiempos mejores No sé quién te lastimó, ese no fui yo Si eres una flor, imposible que pueda dañarte Girl, no hay definición, pues esta relación es tu decisión Si tú vas a quedarte o a dejarme Que pueda ser hombre, nací hombre, moriré No quiero fallar, pero no puedo Permíteme decirte que con mis defectos una sola cosa te prometo Voy a cuidarte, seducirte Toda la vida pa' que no te arrepientas Voy a cuidarte, seducirte Hacerte mía pa' que tú a mí me sientas Lo que yo tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven, ven Ven pa' acá, ven pa' acá Lo que yo tengo es amor, dirili, ven pa' aquí, ven, ven Ven, ven, y es otra cosa Lo que yo tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven, ven Ven pa' acá, ven pa' acá Lo que yo tengo es amor, dirili, ven pa' aquí, ven, ven, ven Y es otra cosa Soy tóxico Pero me encanta tu veneno, baby Soy tóxico Pero me gusta que me pongas crazy Oh yeah Todo hace leña del palo que cae No busques dudas en donde no hay A mi manera te juro que you don't want no lie Todo hace leña del palo que cae No busques dudas en donde no hay A mi manera te juro que you don't want no lie Solo cuando estoy contigo Me olvido de todo cuando estoy contigo Tú me hueles a peligro Y es que nunca me siento como un paciente Voy a cuidarte, seducirte Toda la vida pa' que no te arrepientas Voy a cuidarte, seducirte Hacerte mía pa' que tú a mí me sientas, baby Lo que yo tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven, ven Ven pa' acá, ven pa' acá Lo que yo tengo es amor, dirili, ven pa' aquí, ven, ven Y es otra cosa Lo que yo tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven, ven Ven pa' acá, ven pa' acá Lo que yo tengo es amor, dirili, ven, ven, ven Y es otra cosa We're on the world Not-de-not It's not-de-not We're on the ice He the rock So me don't move y I'm by the babies, oh yeah We're on the world We're on the world So me don't move y I'm by the Hollow Gracias por ver el video